¡Hey! ¡Hola! Esta es la nueva promoción descarada de nuestras redes sociales y como ya sabrán, cambiamos el nombre a casi todas ellas porque queremos englobar un montón de cómics a una sola firma pero ahora sí que lo que nos falta es tiempo y dinero y sobre todo ambos pero aquí les va, este es el patreon.comstudyquintesense y la cosa es que ahí realizamos un cómic que se llama Kinky Bones que es algo de hentai y también un poco de gore un protagonista bastante loco que les gustará conocer y por si fuera poco también estamos estudiando ahora sí traseros de calidad para poder hacer el fanart que ustedes nos piden dentro de lo que es el Patreon y por favor, visítenlo, no se tardan mucho, pueden ver ahí, comentar este, cualquier queja, sugerencia es buena y bueno, nuestro perro aún sigue sin querer colorear pero vamos a obligarlo ¡Nos vemos! ¡Bye!